El hombre urgido llega y se echa hasta la señora, la vecina, hasta la masajista. Magali Ortiz TV. Noticias, reportajes, farándula y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales. Eduardo sí la estaba apoyando de aquí de afuera. De hecho, varias veces me comentó que quería ir a aventarle flores, le quería ir a aventar, a gritarle con una bocina, querían hacer varias cosas. ¿Juzgas a Daniela sin tomar el este completo? No la juzgo sin pensar. Y ni siquiera la estoy criticando. Estoy apoyando la actitud de Ivonne de ignorar tanta falta de respeto. Y ha sido muy tolerante con eso. O sea, y la que se haga tonta y la que diga que es muy bonita esa actitud, no. Y no me vengan a decir, ah, tú eres igual que ella. No, señores. Yo el día que me peleo con alguien, el día que me he agarrado hasta golpes con alguien, es una, porque me han golpeado. Dos, han insultado a mis hijos o hablado de mis hijos. Y tres, cuando veo alguna injusticia. Punto. Yo no me voy a ir a pelear con alguien por un jueguito de fútbol. Es más, ni siquiera por un hombre me voy a pelear con alguien. Así se las pongo. Así se las pongo. Y la que soporte con estos brillos, eh. La que soporte. Daniela habló muy mal de ser bonita y de submiembro. No, chicas, es que ha habido un rollo, pero yo pienso que... Es que tampoco está bien, chicas, que uno como mujer ande. O sea, así como las mujeres, digo que los hombres hablen de nosotros. Cuando un hombre habla de una mujer, las mujeres nos ofendemos muchísimo. Otros atributos sexuales, o sea, de nuestra intimidad. A todas nos cala que el hombre hable de nuestra sexualidad. O sea, que digan, Ay, esa vieja, no, tiene las chiquillas ahí, yo. O sea, nos molesta. Nos molesta, chicas. No, mi chica está tan perada y que no sé qué. O sea, todo nos molesta. Es más, si habla de que estuvieron con nosotras, nos molesta. O no. No, díganme sí o no. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Cervoni hubiese dicho que no se quiso echar a la Daniela porque le apestaba el chocho? ¿En medio o en adelante? En medio. No, porque así va a aparecer una señora de Polanco, una doña de Polanco, hecha y derecha. A ver, ¿qué hubieran dicho ustedes que él hubiese dicho, ¿sabes qué? O a alguien, no me echan la Daniela porque, pues porque, algo ofensivo, algo ofensivo. ¿Qué es lo más ofensivo que le pueden decir a la mujer? A ver, díganme. ¿Qué es lo más ofensivo que se le puede decir a una mujer? Ah, es un ejemplo, ¿eh? O sea, estamos trayendo ejemplos. Que hubiese dicho, ay, es que no me quise echar a la Daniela porque le apesta la boca. ¿Qué hubieran dicho? Poco hombre, eso es otro. Ahora, yo creo que hay ciertos códigos en los humanos, en los hombres y las mujeres, que si no nos gusta, que nos falten al respeto, no debemos de cruzar esa línea. ¿Cuál? La de la sexualidad. Simplemente. Simplemente. Como si estuvieran en Las Vegas. Lo que pasa en Vegas, se queda en Vegas. Y a lo que yo vi, siento que él se portó como un caballero. O sea, sí se portó como un caballero. Porque él se la pudo haber echado fácilmente ahí. O sea, siendo hombre, de todos modos, ser los hombres les vale madre. El hombre, urgido, llega y se echa. Hasta la señora, la vecina. Hasta la masajista. Cervoni tuvo una, pues, buena conexión y amistad con Eduardo. Y eso habla mucho de él como hombre. Como hombre. Y la verdad, independientemente. Daniela es dueña de su cuerpo y de sus cosas. Eso sí, yo no lo juzgo. Y no digo, ay, qué zona es. No. No, porque tampoco su relación con Eduardo era como que muy larga o eso. O sea, son cosas que pasaron ahí. Y hay que entender que cuando estás ahí, tu mentalidad es diferente. Entonces, ya saliendo, pues, es diferente también y ya. O sea, como quien dice, fue un amor de verano. Que sí, yo, yo aprecio mucho Eduardo, pero sí se me hizo gacho por él. Porque él es buena persona. Él es muy lindo, muy respetuoso. Siempre la respeto demasiado. Les digo que le quería ir a aventar flores allá afuera. Él me dijo a mí, él me lo dijo a mí, que él queriera llevarle flores. Y queríamos llevar una bocina y apoyar al cuarto morado y gritar cosas a escondidas. Porque, pues, no nos permiten hacer eso. Pero él sí quería ir a hacer eso con Dani. Y varias veces me lo pidió a mí y a las muchachas que lo acompañáramos allá, pues, atrás a hacer eso. A Natalia yo la quiero mucho también, chicos. Y si la Natalia llega a la final, es más, hay que apoyarla para que llegue a la final también. Porque creo que es una muchacha que le ha echado ganas. Que se hizo niurquita. A mí no me encantó que anduviera ahí con los niurquitos. Pero, pues, también fue decisión de ella y tampoco quiero como seguir con ese rollo. ¿Sí me entienden? O sea, ya esa, ya esa dictadura ya se, ya, ya, ya se fue. O sea, todo ese rollo que traían todos los del cuarto azul ya, ya se acabó. Entonces, ya, ya es como un nuevo comienzo. Y en este nuevo comienzo, ojalá y Natalia le eche ganas. Me encantó. Y luego el otro día, Laura que dijo, ay, a mí no me han dado nada. Güey, te llevaron a tu nieta también. O sea, qué bueno, qué bueno. A la única que le falta que le lleven algo. Es a Ivonne. Yo por ahí supe que ella que querían llevarle a su mamá. Bueno, no, a mí que me importa que una de chismosa también. Ya les iba a contar. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal Magali Ortiz TV y dale click a la campanita con todo lo mejor sobre chismes del espectáculo, farándula y muchísimo más. No lo olvides, comparte este video y suscríbete. Magali Ortiz TV ¡Gracias! ¡Ruo! 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 Gracias por ver el video